¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Interalmeria Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Ya vemos que eres tertuliano habitual en el programa de la tertulia, aquí de Interalmeria Televisión, y ya hacía falta que pasaras por aquí. Bueno, más o menos, sí, estamos ahí ya bastante... Voy a pedir la nómina ya mismo. Ya mismo para estar aquí en Interalmeria. Bueno, nosotros queríamos que estuvieras en la jornada de hoy aquí, fundamentalmente porque nos queda una semana de entrevista, la semana que viene ya termina, ya que empieza la Navidad, y estamos haciendo un repaso, he cogido a los tres secretarios, secretarios generales, en este caso de los sindicatos de clase, vosotros, presidente, pues bueno, para hacer un balance de cómo ha transcurrido el año en sí, en vuestro sindicato. Nosotros en la jornada de hoy, el tema principal, datos del paro por lo último que conocimos en la pasada semana, de esas 2.510 personas que dejaron de estar en las listas del paro, y ya tener solo, exclusivamente en la Navidad, hicimos solo 60.000 parados en la provincia de Almería. ¿Qué balance hacéis de este último mes? Por ejemplo, los datos del paro conocido. Sí, bueno, este último mes ha venido a culminar un poco lo que es tendencia en Almería y la contrapié de lo que se produce en el resto de Andalucía y en España. El último mes, junto con los dos meses anteriores de septiembre, ha habido una franca recuperación que ha rondado en torno a los 6.400, por ahí, que venía fruto de una pérdida de junio, julio y agosto, la jornada activa, de una pérdida de casi 6.000. Ha habido una recuperación en positivo, se ha recuperado más que se había perdido, pero bueno, el principal problema que sigue, la dificultad o la debilidad que sigue habiendo el empleo en Almería, es el mismo que lleva habiendo mucho tiempo, es la polarización, está muy polarizado el empleo en torno a dos sectores fuertes e importantes, como es la agricultura y los servicios, teniendo en cuenta que el manipulado está dentro de los servicios, que tiene mucho que ver con la agricultura, y luego sometido, precisamente, por ser estos dos sectores, la base principal del empleo, está sometido a la estacionalidad. Por lo tanto, es un empleo inestable, es un empleo precario, que viene todavía goleando, además, de las circunstancias de la crisis. Por tanto, bueno, alegrarnos por la recuperación de este mes y de los dos meses anteriores, en recuperación en positivo, pero ya va siendo hora de que vayamos recuperando calidad en el empleo, también, que no estemos por encima del 90% de la contratación temporal, que luego, además, más del 50%, casi el torno al 60% de esa contratación temporal no es jornada completa, es parcial. Por lo tanto, mucha precariedad en el empleo, que es lo que tendría que empezar a mejorar, porque eso, además, dinamizaría la economía y entraríamos en una situación. La recuperación llega cuando llega al bolsillo del trabajador. No obstante, ante esta situación, y además lo comentamos al principio, siempre vamos con el pie cambiado, con el tema de España y Andalucía. Vale que aquí tenemos los dos sectores fundamentales, el tema del sector servicio, el tema de agricultura fundamental, pero ¿cuándo va a ser el momento en el que, cuando las políticas que se lleven a cabo en el gobierno central, en Andalucía, puedan también llegar a la provincia de la María y no tener que estar esperando solo y exclusivamente, a, como tú bien dices, durante la época estival, que se pierda empleo, algo que no se puede entender mucho, se puede entender, lógicamente, por la economía supergida, pero que luego llegue la época del inicio del manipulado y tengamos ahí ese repunte nuevamente. Sí, a ver, hay que establecer verdaderas políticas de empleo, esto a nivel local o provincial es complicado, establecer con las empresas criterios, subvenciones, bueno, pues el tema de la creación de empresas, pero eso al final no fortalece el empleo. La verdad era que hay que posibilitar medidas de empleo y esto tiene que venir desde la autonómica y sobre todo de la nacional. A nivel nacional se tienen que establecer criterios de empleo donde la creación de empresas y la contratación a tiempo indefinido tenga su premio, sea algo que a las empresas les salga rentable y premiar y también cambiar un poco la mentalidad, yo creo, del empresario. El empresario, lógicamente, es el que arriesga su dinero y va a ganar dinero, pero también yo creo que habría que cambiar un poco la mentalidad de tener a los empleados contentos, alejados de la precariedad, en una buena situación económica y laborar, con un ambiente laboral, un clima laboral adecuado, todo eso tenemos que cambiar un poco la mentalidad también de lo que es la estructura laboral en España en general. Porque es que, contrario a lo que puede pensarse y de hecho a las dinámicas que se mantienen en las distintas empresas de gran índole, la motivación del trabajador y el estar contento que se concilie la vida laboral y familiar, todo esto incrementa la producción, que es al final donde tenemos que ir. Si tú incrementas la producción, beneficia a las empresas. Y luego otro punto importante también, que habría que... Yo siempre mirando para la interés de los trabajadores, es muy importante revertir, porque los beneficios de las empresas, una parte del beneficio de las empresas, hay que redistribuirlo también entre los empleados. Eso también es motivante. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos... Pero Juan, es un poco una autopina. Eso sería lo que nosotros, lo que la empresa debería de tener. Pero luego la realidad no se lleva a la práctica. Ahí voy. Está el que hace la trampa, está el que... Economía sumergida, te contrato por cuatro y trabaja doce. Pero claro, el trabajador, con la falta de dinero que tiene, con la falta de empleo que tiene, se acoge a lo que haga falta por llevarse un dinero a su casa, lógicamente. Si es que... Si a lo que iba un poco. Tenemos la contradicción de que estamos viendo que este año se ha incrementado en no sé cuántas miles y millones de toneladas en la exportación, ¿sabes? Eso es año y otro año. Los beneficios de la empresa. Todos los años batimos récord de exportación, todos los años batimos récord en beneficios. Cuando vamos a batir el récord de mejora de los trabajadores, yo no digo que si ganan un 20% más este año se le repercuta el 20%, pero que menos que un 3%. Es que estamos peleando por la subida del 1% en los convenios que se negocian y eso es como un gran favor. Yo creo que eso es... Necesitamos cambiar la mentalidad también del empresario, de los trabajadores. Lo mismo que hay que también cambiar, que los trabajadores tengan una... Todo viene un poco motivado, ¿no? La motivación del trabajador que pelee, que luche por su empresa. No estar pendiente de que ir a cumplir el compromiso y salir del paso para cobrar, sino porque su empresa crezca, evolucione, mejore. Todas estas son situaciones que tenemos que... Yo creo que es un poco cultural, ¿no? Con esta situación, con la crisis, ha hecho mucho daño. Esa evolución que teníamos, yo creo que hasta 2007 la evolución del mercado laboral era bastante positiva. La gente estaba motivada. Aquello que decíamos en plan negativo cuando a los empleados públicos les achacábamos que es que un albañí es que parece que es el rey. Pues eso no es malo, que ganes mucho dinero, que la gente se revertía ese beneficio. Claro, era toda una burbuja ficticia. Ese fue el error, ¿no? Pero esa era la evolución, quizás no tan grande, pero la evolución natural que debiera tener el empleo, que no es ya el empleo solo, es el empleo, el empresario, la administración. Una evolución natural hacia la modernización, hacia la mayor motivación de las trabajadoras. Al final, hacer un ambiente laboral correcto. Y cordial entre el trabajo, la empresa, la administración. Es que al final va a ser una... O sea, las carencias de la crisis, por ejemplo, no han enseñado mucho. Y es que en la administración pública, que es donde quizás más se haya notado esas carencias, ¿no? La falta de crear empleo, en la empresa privada se ha perdido, ¿eh? No digo que... Sí, no, no. Uno era complicado, pero lo que se ha perdido. Me refiero a para lo que iba a decir, ¿no? Es decir, se han incrementado muchísimo las cargas de trabajo, por lo tanto se genera un mal ambiente entre los propios compañeros, entre la propia empresa. No se ha hecho... No se ha aprovechado esta crisis para hacer una verdadera modernización de la administración pública. La administración pública tiene que ser profesional. La administración tiene que ser profesional. Los políticos deben dejar de ser técnicos. Tienen que tener su estrategia política. Tienen que saber qué quieren para esta ciudad. Cómo queremos que evolucione. Hacia dónde queremos que crezca. Qué servicios le queremos prestar y cómo y mejor. Y procurar en esas negociaciones con las empresas que esos servicios se presten mal. Con la propia administración procura unos mejores servicios. Pero tienen que conciliar y esos servicios se presten adecuadamente con la gente necesaria. Estamos acostumbrados y algo que nos ha enseñado y que a mí personalmente me da mucha rabia cuando visitas una administración y ves muchos puestos vacíos la gente automáticamente le piensa que están todos desayunando. Funcionarios. Están todos desayunando. Pues no señores, es que le faltan. Es que esas mesas están vacías porque no hay nadie. Se han perdido esos puestos de trabajo. Pero en todas las administraciones... Y ese puesto de trabajo lo ha cogido el compañero que tiene que hacer doble trabajo. El trabajo no es que ha disminuido. Ha aumentado. Porque las licencias, las requisitorias, digamos en los juzgados, supercargados, están trabajando la misma gente. Se han aumentado los juzgados y se han movido de un sitio a otro los cuatro empleados públicos, los cuatro funcionarios para salir del paso. Las necesidades, la crisis, todo eso está muy bien. Pero si queremos unos servicios públicos de calidad, tenemos que tener empleados públicos profesionales con motivación y con buena diligencia. ¿A día de hoy, Juan, ¿se ha salido de la crisis? Yo siempre digo que hasta que no llega la economía del bolsillo, del trabajador, no se ha salido de la crisis. Es verdad que a nivel macroeconómico... Viendo los datos de la provincia de Almería, claro, comparar lo que teníamos del pleno pleno hace unos años... Claro, claro. Que lo máximo que hemos llegado a estar en vez de que ha sido en torno al 7%. Al 7%, sí, sí, sí. Al 7%. El pleno... El paro técnico, ¿no? Sí, el paro técnico. Que se dice que eso es prácticamente inevitable. Porque son gente que continuamente está entrando y saliendo del sistema. Pero bueno, todavía estamos muy alejados de eso. Por lo tanto, la crisis no. Es verdad que no estamos en una situación económica en precario a nivel macroeconómico. Las empresas tienen... Hay mayor movimiento de dinero. Pero esos datos bancos económicos llegan ya al micro... No, no, no. Yo creo que no. O sea, realmente... Por eso mismo. Si es que no llega porque la contratación es muy temporal. Estamos por decir... Estoy hablando de memoria que es en torno al 94% de temporalidad lo que hay. Entonces, no podemos hablar de que ha llegado el beneficio o la economía ha llegado a la economía. Entonces, ¿hay milioristas todavía están... Pero no ya milioristas. Sí, el 96% por el 95%. Pues me he quedado corto. No, el 95%. Pero es que luego, además, dentro de ese 95%, casi 95%, 94,14% va a ser más. Vale. Indefinidos son 5,86% y temporales 94,14%. Entonces, luego dentro de esos temporales, de esos temporales, jornada completa... está el 60%. Claro. Ya recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, está... No, no ha llegado. La pregunta no ha llegado. Pero son 315.000 puestos. Eso es que no. Es que... Claro, no, no. Si la situación... Hombre, la verdad es que... ¿Con qué lo comparamos? Si no tenemos nada, si llega 0 euro a tu casa, pues 800 son magníficos. Hombre. Pero eso no es lo deseable. Eso no es lo que la economía da a entender con las cifras de que ha subido el Producto Interior Bruto, de que estamos... La producción agrícola. Estoy hablando de Almería, ¿no? De Almería, no, sí, sí. O sea, las empresas... Claro, es que además luego te encuentras con lo que te encuentras. Es que el recibo de la luz te pega... Sí, cuando viene sube. Y te sube. O sea, hay mil situaciones que dices si estamos mejorando pero para abajo, ¿no? Entonces, realmente la economía de bolsillo, como digo, no ha llegado. No ha llegado. Y luego también eso propicia, como yo digo, claro, el dinero negro, la... La economía sumergida. Pero yo es que habría que economía... Habría que diferenciar la economía sumergida que no es justificable ninguna. Vaya por delante que luego... Sí, no, no. Es que sé por dónde vas a comentar. Pero claro, hay una economía sumergida que es de necesidad. ¿Qué más vale eso que no llevarte nada? Claro, es que hay una economía sumergida que es de necesidad. O sea, para mí esa... Bueno, pero para eso está la inspección, ¿no? Claro, pero es que luego esto o lo toma o lo deja. Entonces, ahí es donde vamos. Y luego, en Almería, por ejemplo, a nivel nacional, pero en Almería, donde ahora que estamos con tierra de cine, donde el turismo ha sido tomado... tenemos el 34% de economía sumergida, ¿eh? O sea, que no estamos hablando... Algo serio. Algo serio. Es que te encuentras, por ejemplo, donde la hostelería, la hostelería, que ha sido uno de los segmentos profesionales que no ha estado bien pagado, bien pagado, pues ahora es el peor parado. Un camarero, salvo los cocineros de alto, la hostelería es de los más pagados. ¿Cómo podemos atraer turismo y hacer alegre al turista la situación si el camarero que te sirve está trabajando doble hora que no le pagan, doble jornada que no le pagan, mal pagado? Sí, sí. Es que... No, el servicio debe ser peor, lógicamente. Porque tú lo quieras ver bien. Aún así, aún así no podemos quejarnos porque el sector turístico en España, bueno, tiene su aquel, ¿no? También, por circunstancias que hay mucho que analizar, por circunstancias ajenas o externas a nosotros. Que nos viene bien porque como la gente no va a viajar a otros países por la situación, pero yo creo que estamos perdiendo una oportunidad. Yo, Almería, siempre ha sido, y lo hemos tomado con el tema de la agricultura intensiva y con otros, muchos temas, hemos sabido sacar de la dificultad una virtud, hacer de las dificultades virtudes, ¿no? Y yo creo que con el tema de la crisis, yo creo que se ha desaprovechado, se está desaprovechando una oportunidad. Además de los males que contrae, que, bueno, pues habrá generaciones que las cotizaciones a la seguridad social tendrán problemas para las jubilaciones y todo esto, pero yo creo que esto debería de haber servido para reconfigurar un poco el espectro laboral hacia una modernización. pero es que con la reforma laboral solo y en sí que lo único que ha sido es permitirle a algunas empresas la mera supervivencia, es decir, despidiendo a gente a coste cero para poder contratar a emplearios y poder subsistir, que esa es la justificación que podía haber para que no se cerraran más empresas, para que no se generara más empleo. Yo creo que si eso no va acompañado de una buena formación para poder reciclar los trabajadores y que tengan otras oportunidades laborales, en fin, hay muchísimas cosas que se deberían de haber hecho aprovechando la situación de la crisis, no solamente la formación sino las empresas consolidar el tejido productivo de los sectores fuertes nuestros y ampliar, si en Almería, por ejemplo, tenemos la agricultura, pues industria auxiliar de la agricultura, pues habría, mejor ha sido una oportunidad que se está desaprovechando para crear esa empresa o facilitar la creación de esas empresas que además van a ser generadores de empleo y a la vez de riqueza. hay muchas cosas que se podrían haber hecho, bueno, sería innumerable estar contando esto, pero que yo creo que estamos, en definitiva, se está desaprovechando una oportunidad, la crisis nos debería de haber enseñado a reconfigurar el mercado laboral de otra manera porque al final es la sociedad lo que estaríamos enfocando hacia el futuro. Centrémos ahora en el CESIF, en el sindicato CESIF en la provincia de Almería. ¿Cómo ha sido este año para el CESIF? Pues la verdad es que ha sido, yo llevo dos años de presidente, los primeros seis meses tengo que decir, bueno, pues no es lo mismo que estar. Estaba aterrizando, aunque ya sabía. No, a ver, en mí, igual que la virtud que tenemos en el sindicato en CESIF, que yo tengo una dilatada experiencia sindical y eso combinado con la ilusión del recién llegado, pues yo creo que el coste es perfecto para mejorar. Pero lo que decía, este año la verdad es que ha sido muy bueno, hemos crecido mucho, quizás también esa visión, esa apertura, la posibilidad de que vaya a más ofertas de empleo en la administración, el que se reactive la tasa de reposición que todavía no es efectiva, pero bueno, se están haciendo. por la salida de la crisis, como tú me comentabas, tema macroeconómico. Estamos encauzando. Entonces, a nosotros, la verdad es que tenemos unos magníficos resultados, la afiliación la hemos incrementado considerablemente, con lo cual yo creo que mientras los demás están bajando, nosotros estamos subiendo, que es algo que destacar. Y bueno, pues en general estamos, yo diría que bastante bien, no sé si eso procede de decirlo o no, pero es que estamos muy bien. La verdad es que hemos, por sectores, nosotros, por ejemplo, es que en la administración general del Estado tenemos, a nivel nacional, estamos por encima del 50% de representación, en Almería, yo creo que es el 46, 47% de representación, que eso yo creo que es inmejorable. Sectores como la educación, la sanidad, que son pilares básicos nuestros, estamos creciendo enormemente en educación. Los compañeros que tengo en el grupo, el equipo de trabajo de educación, magníficos, están haciendo una magnífica labor, estamos día a día de verdad aumentando la financiación. ¿Eso es gestión del propio sindicato? Eso es gestión del propio sindicato, la gente, al final la gente se viene a cuidarse porque encuentra servicio, encuentra buena atención, buena disposición, no tenemos la varita mágica, pero ayudar a la gente a encauzarla, que se introduzca en la administración pública, en el sector de educación, se les guía, prácticamente, cómo tienen que preparar las oposiciones, cómo tienen que hacer todo el trabajo desde ellos, el esfuerzo desde ellos, pero nosotros servimos de hilo conductor, en sanidad pasa igual, estar pendiente de los compañeros, la sobrecarga que llevan, estar continuamente denunciando las situaciones de precariedad que se está dando en sanidad, en fin, todos los sectores. En privada hemos subido enormemente, tenemos una magnífica representación, tenemos, por así decirlo, problemas para atender lo que tenemos, que tenemos que replantearnos, porque muchas veces los recursos que tenemos son los que tenemos, nosotros no tenemos grandes, no tenemos ninguna subvención ni tenemos dinero detrás, entonces, no, porque es que además, todo el dinero que tenéis es el dinero de los propios afiliados, es de los, nosotros, además, nuestras cuentas están auditadas desde 2010, lo puede ver cualquiera, sabemos, saben, cualquiera afiliado o no afiliado, pueden ver de dónde viene el dinero y hacia dónde va, en qué lo gastamos, en nuestro balance de situación, en internet lo puede ver cualquier persona, estamos auditados desde 2010, por lo tanto, nosotros, una gestión magnífica, económicamente bien consolidada, nuestro patrimonio al día y un patrimonio fuerte, tenemos sede en todas las provincias, bueno, en Almería tenemos tres, ya es una pasada, o sea que, realmente, es que... Desbordados, desbordados, ¿me tenés el sentido de decir? Sí, sí, desbordados, por decir, vaya, estamos teniendo... Estamos realmente, yo, hombre, la administración lo tenemos bastante controlado, está bien, somos capaces de asumir más, me preocupa privada, porque nos llega tanta demanda de afiliación de compañeros, de trabajadores que quieren afiliarse, no llegan, o sea, no es... no es que ya me... Claro, claro, a veces nosotros asistimos a preaviso, nos vamos a procesos electorales donde nos reciben bien, donde nosotros no hacemos campañas ni cosas raras, ni presionamos, ni nos metemos en historias que se dan todavía en muchas empresas para poder entrar, sin embargo, ya te digo, el principal problema que tenemos ahora es cómo somos autosuficientes para generar los recursos necesarios que nos demanda el sector, entonces privada es muy complejo, es muy complicado, requiere mucho tiempo de dedicación, o sea, hay que estar las 24 horas porque no es... tiene servicio de mañana, tarde y noche, cuando tiene el problema el trabajador lo tienes que atenderse a la hora que sea, o sea, la verdad es que, bueno, gracias al magnífico equipo que tenemos, la verdad es que cuento con un magnífico equipo en la Unión Provincial de Almería y que gracias a eso, bueno, pues se desviven, le echan tiempo de dedicación en contra del mal vista que está la situación de... Yo invitaría a todos, a los trabajadores, además, yo creo que podríamos estar en condiciones que se pasaran seis meses para trabajo sindical, en lo que están en la administración, en lo que están en las empresas que pudieran hacerlo, que se pasaran por el sindicato y que trabajaran seis meses nada más con nosotros para ver a qué... A qué ritmo... A qué ritmo que llevamos, ¿no? La verdad es que... Yo creo que es lo que digo, el sindicato ha creado... Venimos con esta filosofía, el afán de crecimiento, de innovar... ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está el techo de CECIR? Pues la verdad es que CECIR no tiene techo ahora mismo, somos... Yo creo que estamos consolidando como sindicato generalista, como tercera fuerza importante, hace falta reformar la normativa electoral, la normativa sindical, desde el 85 no se ha hecho nada. Nada, sí, verdad. Entonces, tenemos serias dificultades para acceder a las empresas privadas, no por el mero hecho de acceder, que ya te digo, nos van llegando, por lo menos... Pero que cuando estáis se nota. Pero cuando estamos se nota, la situación cambia. Pero tanto es así, nosotros, por ejemplo, pues no sé, voy a comentar una cosa que es un detalle, pero es que es de agradecer y yo creo que tiene que destacar, a nosotros se nos jubila el responsable de la Administración General del Estado, se lo ha jubilado ya. Bueno, pues, cuando... A partir de enero o febrero, pues, él quiere seguir contando con nosotros, quiere seguir participando nosotros, y quiere seguir... Trabajar con nosotros, además es un experto en cotizaciones, en pensiones, y todas las cosas, pues que no viene... O sea, cualquier mano que viene bien, pues vendrá al sector de jubilados pagando como afiliado como sector de jubilados y trabajando y colaborando con nosotros para que esta urbanización siga adelante. O sea, un poco como ejemplo... de lo bien que está y lo justo que está ahí. Pero como esto ya tenemos unos cuantos que están trabajando para el sindicato desinteresadamente como afiliado colaborando, pues bueno, proyectos de viajes, proyectos de cosas y colaborando para que el sindicato ayudándonos, gente con experiencia, gente que está ahí y que sigue ayudando a esta organización que siga adelante. Entonces, pues es que, orgulloso, lo siguiente tengo que estar de estar en representación de este equipo humano tan magnífico. Hacemos balance de este año y ahora, ¿qué le pedimos al año 2018? ¿Qué son las principales reivindicaciones del sindicato para decir ahora por qué consolidado está ahí? Yo, claro, sindicalmente, el año que viene afrontamos una... comienza el proceso a final de año comienza el proceso electoral en la administración pública tanto en educación como en sanidad serán los primeros procesos que tengamos que acometer. En empresa privada, bueno, pues vamos a seguir en la misma línea despacito pero con criterio y yo, sindicalmente, pedirle que como estamos vamos bien. Virgencita que me quede como tú. Seguir con la misma línea de evolución yo incluso no pediría ni que fuera mayor. Fíjate lo que te digo porque es que es complicado y sé que no es fácil de entender pero es que yo no sé hacer las cosas de otra manera. Yo prefiero crecer despacio pero seguro no intentar abarcarlo para luego al final no llegar. Es un desastre que la gente es un trabajador que no podamos y ahí está la virtud que tiene CECI porque lo que abarcan lo llevan y lo van a ir. Es preferible decir mira, puedes venir con nosotros pero te vamos a atender hasta aquí porque es que no podemos. Entonces es preferible eso, ir despacito pero con buenas que buenas. Y bueno, y la otra petición para el año que viene yo sí pediría que entre todos nos pusiéramos un poco las pilas cambiar un poco la cultura del mercado laboral en España y sobre todo las empresas que vayan pensando un poco y las administraciones en derivar un poco el esfuerzo es hora de que empecemos a recuperar los derechos perdidos y que los beneficios que están teniendo las empresas sobre todo las grandes empresas porque el pequeño y medio no empresario bastante tiene muchas veces con mantenerse pero las grandes empresas deben y las administraciones públicas deben de empezar a revertir los beneficios que están teniendo y que el empleado público y los trabajadores en general recuperen lo que aquellos al menos que han perdido y entremos en la dinámica a ver si este 2018 es el año en el que entramos en la dinámica de recuperación y de progresión que habíamos perdido desde el 2007 pues don Juan Fernández presidente del CSIF ha sido un placer una vez más contar contigo ya como hemos empezado la entrevista diciendo sabes que Interalbería tiene las puertas abiertas cada vez que tiene a este programa y al programa que viene posterior que es la tertulia lo agradezco muchísimo la verdad es que me encuentro como en casa soy magnífica gente de esta casa la verdad es que me está acogiendo bien en plena libertad en plena disposición nunca se me ha dicho lo que hay que decir tiene que decir la verdad es que no y digo esto porque a veces se hace algún comentario que si la televisión es local y tal yo la verdad es que si alguien que lo diga pero no 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 yo que he llevado también la tertulia a algún que otro programa he visto que no la pluralidad ante todo y que cada uno puede decir lo que quiere decir pues nada desearle a todos los tres prestadores a vosotros unas felices fiestas y que el año que viene venga cargado de todos los sueños y todas las ilusiones que se quieran pues lo dicho Juan muchísimas gracias por tu presencia una vez más sabes que tiene la puerta abierta de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita a primero de año que seguramente estarás por aquí ya mismo aquí te espero gracias muchísimas gracias pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los bajeros que desearles que pase una feliz a partir de las 9 de la noche